El Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 69-75. Estamos en el Samán de la Suerte. Para hoy, viernes 9 de septiembre, nos acompañan los delegados y al empresarial y lotería del Cauca. En funcionamiento las baloteras. Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efecte a nivel nacional y en el departamento del Cauca. En Aceptemos y Juguemos, lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Veamos el resultado de el Samán de la Suerte. El ganador es el número 4, 5, 8, 3. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 4, 5, 8, 3. 45, 83 es el número ganador delegada. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Recuerde, si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.